Insigne compositor checo, de modesto origen, su gran predisposición para la música indujo a su maestro de primera enseñanza a adiestrarle en el violín, haciendo enseguida insospechados progresos en sus estudios musicales, componiendo un himno para coro y orquesta cuya ejecución reveló al gran músico que había en Borac, valiéndole una subvención del Estado. Sus indiscutibles méritos, auxiliados por los maestros Hans de Bülow y Brahms, hicieron pronto su fama mundial, distinguiéndole con títulos de honor muchas entidades musicales, nacionales y extranjeras. Checoslovaquia lo considera como su compositor nacional, admirándole por sus producciones de tipo eslavo, en las que predomina una originalidad muy suya. Es considerado este autor como creador de la sinfonía y de la música de cámara checas. Como repertorio figuran en él obras para violín y orquesta, corales, danzas nacionales bohemias, rapsodias eslavas, cuartetos de cuerda, gran variedad de obras para piano, etc. Fue Borac profesor de composición y más tarde director del Conservatorio de Praga y del Conservatorio Nacional de Nueva York en 1892. También se distinguió en la composición de obras religiosas.